Era la noche de Navidad. Un ángel se apareció a una familia rica y le dijo a la dueña de la casa, te traigo una buena noticia, esta noche Jesús vendrá a visitarte a tu casa. La señora quedó entusiasmada. Nunca había creído posible que en su casa sucediese este milagro. Trató de preparar una cena excelente para recibir a Jesús. Encargó pollo, conserva y vino importado. De repente sonó el timbre. Era una mujer mal vestida, de rostros sufridos, con el vientre hinchado, por un embarazo muy adelantado. Señora, ¿no tendría algún trabajo para darme? Estoy embarazada y tengo muchas necesidades de trabajo. Mi hijo y yo no tenemos ni para comer. Pero esta es hora de molestar. Vuelvo otro día. Ahora estoy ocupada con la cena para una importante visita. Poco después, un hombre, sucio de grasa, llamó a la puerta. Señora, mi camión se ha arruinado aquí en la esquina. ¿Por casualidad no tendría usted una caja de herramientas que me pueda prestar? La señora, ocupada como estaba limpiando las copas de cristal, se irritó mucho. ¿Usted piensa que mi casa es un taller mecánico? ¿Dónde se ha visto importunar a la gente así? Por favor, no ensucie mi entrada con esos pies inmundos. La anfitriona siguió preparando la cena. Abrió latas de caviar. Puso champán en la nevera. Escogió de la bodega los mejores vinos. Preparó unos coctelitos. Mientras tanto, alguien fuera, batió las palmas. ¿Será que ahora llega Jesús? Pensó ella emocionada. Y con el corazón acelerado, fue a abrir la puerta. Pero no era Jesús. Era un niño harapiento de la calle. Señora, deme un plato de comida. ¿Cómo te voy a dar comida si todavía no he emocionado? Vuelve mañana, porque esta noche estoy muy atareada. Al final, la cena ya estaba lista. Toda la familia, emocionada, esperaba la ilustre visita. Sin embargo, pasaban las horas y Jesús no aparecía. Cansados de esperar, empezaron a tomar los coctelitos, que al poco tiempo comenzaron a hacer efecto en los estómagos vacíos. Y el sueño hizo olvidar los pollos y los platos preparados. A la mañana siguiente, al despertar, la señora se encontró con gran espanto frente a un ángel. ¿Un ángel puede mentir? Lo preparé todo con esmero. Aguardé toda la noche y Jesús no apareció. ¿Por qué me hizo esta broma? No fui yo quien mentí. Fue usted la que no tuvo ojos para ver. Jesús estuvo aquí tres veces, en la persona de la mujer embarazada, en la persona del camionero y en el niño hambriento. Pero usted no fue capaz de reconocerlo y acogerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!